Cuando uno es feliz, uno tiene por qué amargarse de cosas que no tienen valor alguno. Ahorita es todavía como muy pronto hablar de todo esto, para expresarme y todo es complicado, entonces prefiero todavía reservarme todo lo que yo pueda. Lo cierto es que por ahora solo quieren hablar de la etapa final de lo que la vida me robó. Creo que es un final bastante fuerte, creo que es algo bastante sorpresivo, con todo y que ya se ha alargado demasiado esta historia y todavía sorpresas para el público. Ansiosos, con ganas de ver la respuesta del público en el último capítulo y nosotros felices. Ha sido un proyecto increíble de muchísimos meses, de inolvidables momentos y otro parteaguas en mi carrera, por supuesto. Pero la pregunta que todos nos hacemos es si finalmente Alejandro se quedará con Monserrat. Pues no esperes demasiado, puede haber sorpresas, acuérdate que hay finales alternativos y de verdad son muy fuertes e inesperados. Lo cierto es que cuando termine lo que la vida me robó, hay que continuar trabajando y es por eso que esta parejita que tiene mucha química dentro de la pantalla y quizás fuera de ella también, seguirán trabajando juntos y por eso es que ahora ensayan una obra de teatro, porque indiscutiblemente se llevan muy bien. Sí, es muy agradable trabajar con Sebastián, entonces de esta manera irnos de gira es algo que desde hace cinco meses se planeó y pues ya llevamos mucho tiempo trabajando, estamos muy nerviosos, es un escenario completamente diferente y un género completamente distinto, pero pues las cosas han funcionado, ojalá, ojalá nos vaya bien. Nosotros la pasamos increíble trabajando juntos, creo que desde el principio que empezamos este proyecto dijimos que si teníamos posibilidad de ligarnos, hacer una obra de teatro juntos, lo íbamos a hacer y bueno, todo coincidió para que así fuera y bueno, ahorita hay que ver qué dice el público.